Hola, mi nombre es Nicolás Trejo, pastor de la iglesia Riverwood. Estoy aquí para hacerle una cordial invitación a usted y a su familia para que venga a escuchar un mensaje de Dios que transformará su vida, transformará sus finanzas. Le esperamos los domingos a las 11 de la mañana. Dios transformará la situación de su vida. Le esperamos, queremos conocerle y estrechar su mano. Es bienvenido a la iglesia Riverwood. Dios le bendiga. Dios le bendiga.